¿Qué tal Obsesión Auto? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, en esta ocasión hablaremos sobre el nuevo integrante de la familia Acura y hablo del Integra Type S, así que ya sabes aquí te contaré todo lo que debes de saber, así que prepara una botana, ponte cómodo y disfruta del video, sin más que decir comencemos. El Acura Integra Type S es uno de los modelos más interesantes que ha creado la marca en estos últimos años, cuando nos hablan de un fastback de alto desempeño no son palabras vacías, llega a México con toda la preparación para convencer a los automovilistas más entusiastas y cuenta con una transmisión manual. Probablemente hayas escuchado antes de la línea A-Spect de Acura, que solo daba un baño de deportividad al exterior, pero en la gama Type S se lo tomaron en serio, ya que se lucirá a través de un kit aerodinámico muy llamativo, una carrocería notablemente más ancha, tres salidas de escape centrales y llega con rines de aluminio de 19 pulgadas. En el interior también recibe un tratamiento muy especial y aunque muchas de las piezas provienen del Honda Civic, la tapicería y el aislamiento caen por cuenta de Acura. Su única versión disponible en México incluye una pantalla de infotenimiento de 9 pulgadas, sistema de sonido ELS, estudio 3D de 16 bocinas alrededor de todo el auto, asientos delanteros con calefacción, cuadro de instrumentos digital y la suite de asistencias avanzadas de manejo más completa de la categoría. En la parte mecánica vamos a encontrar una suspensión adaptativa, frenos Brembo con discos de 13.8 pulgadas al frente y de 12 pulgadas atrás y un diferencial de deslizamiento limitado. En la parte del motor encontraremos un motor turbo 2.0 litros capaz de generar 315 caballos de fuerza, los cuales son enviados al eje delantero y hace el 0 a 100 en 5.2 segundos. No es súper rápido, pero oigan, no hablamos de un auto deportivo ni nada por el estilo. El precio de la Cura Integra Type S en México va a ser de 1.099.900 pesos mexicanos y ya está disponible para reservarse en la página web de la marca. Algunos de sus competidores directos se encuentran el Audi S3 Sedan, Mercedes AMG CLA35 y BMW M235i Coupé y eso solo por decirte algunos, que por cierto ninguno de estas opciones cuenta con la caja manual. Hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para así no perderse ninguno de los próximos videos. Les dejo nuestras redes sociales en la descripción. No olviden que este canal pertenece a ATZ. Hasta la próxima.